Los rendimientos de la safra pasada, la verdad que fueron muy alentadores para nuestras variedades, inclusive llegando en promedio a 4.000 kilómetros por hectárea, las diferentes variedades que tenemos, tanto Sogapare de 19, Sogapare de 24, Sogapare de 34 y Sogapare de 49, pero llegamos a picos de rendimientos superiores a 5.300 inclusive en esta variedad. La safra 2018-2019 fue una safra un poco, en el periodo crítico del cultivo hubo una seca, en el cual hubo un, por eso hubo una disminución en lo que fue el rendimiento, entonces comparando esa safra con la safra pasada que fue la de 2019-2020, hubo como alrededor de 1.000 kilos de diferencia entre los promedios a manción. En los departamentos donde se tuvo mejor rendimiento de otras variedades fueron en Alto Paraná y Tapúa, y también en el departamento de Caguazú, ahí pudimos encontrar los picos. No obstante, en el departamento de San Pedro también se tuvo buenos rendimientos, teniendo en cuenta que la zona de San Pedro en general presenta limitaciones, más limitaciones que en la zona de Alto Paraná y Tapúa. Eso demuestra que nuestros materiales también tienen una rusticidad bastante interesante. Dentro mismo de una parcela de repente hay diferencias en lo que es fertilidad. Entonces, como te digo, como mínimo los rendimientos fueron de 3.000 kilos por hectárea en zonas de mayores limitaciones de suelo y de clima, y en zonas donde hubo muy buen clima, muy buen suelo, hubo superiores a 5.300. Quiero comentar un poco nuestro sistema comercial. Tenemos un sistema comercial un poco diferente. Realmente nosotros cobramos una pequeña legalidad por cada 40 kilos que el productor guarda como uso propio, se cobra una pequeña legalidad de 2,5 dólares. Ese dinero va al nuestro programa de investigación para que año tras año podamos seguir sacando nuevas variedades. Entonces, quería aprovechar un poquito la entrevista también para mencionar eso y para, digamos, difundir esto entre los técnicos, los productores, porque es una manera importante de captura de valor para la investigación nacional. Hay una mayor apuesta de parte de los productores. Hay cada vez mayor demanda. Nosotros instamos siempre a los agricultores a utilizar semillas certificadas, semillas de origen conocido, con calidad conocida. También, lastimosamente, está en aumento lo que es un poco la venta de bolsas blancas, lo que es la venta ilegal de semillas, no solo de nuestras variedades, sino de todas las variedades que hay en el mercado. Entonces, nosotros siempre instamos a utilizar semillas certificadas para que ese dinero llegue a la investigación. Porque, imagínate, para sacar una variedad, sea cual sea la variedad, sea nacional o de afuera, se tardan entre 8 a 10 años. O sea, que todo ese proceso requiere de un fuerte apoyo económico. Y ese apoyo viene de los productores, ¿verdad? Porque las tecnologías que van saliendo son para ellos, ¿verdad? Esta tecnología que nosotros tenemos pone resistencia al rollo, ¿verdad? Y le permite un ahorro muy interesante al productor. Entonces, comprando semillas certificadas, declarando sus semillas guardadas, los productores apoyan esa investigación, apoyan y podemos sacar nueva variedad en el año. ¡Gracias! ¡Gracias!